Mi nombre es Andy Pereira, nací en la capital de Guatemala y mi padre nació en el Quiche, mi madre en San Marcos. La familia de mi padre son descendientes portugueses y ellos llegaron al Quiche, yo creo que fue una de las primeras, creo que en Isinche si no me equivoco, fue una de las primeras capitales de Guatemala. Entonces ellos llegaron ahí y ellos emigraron de ahí a la capital y bueno, se quedaron, se erradicaron todos en la capital y de ahí fue a conocer a mi madre en San Marcos. Tenemos de San Marcos, del Quiche y de acá y de la capital. El arte siempre ha sido parte de mi vida, desde pequeñito yo fui amante del arte. Yo me acuerdo que una esquinita de mi casa, de la casa donde vivíamos, vivíamos en la zona 6 y había unos jardines muy bonitos así en la casa y había una esquinita y ahí era donde yo tenía mi museo. Yo hacía figuritas de barro, inclusive invitaba a mis amigos y a mi familia, vengan a mi museo. Yo inclusive yo sabía de Picasso en ese entonces, había un, me acuerdo que había en el periódico un artículo de Picasso. Yo sé, yo quiero ser como Picasso. Entonces, esa era una de mis hobbies, jugar de artista, de autor. Y bueno, o sea, siempre lo llevé en el corazón, siempre fui a galerías de arte. Muchos de los maestros de arte, como de San Picasso, Chanel, Van Gogh, etcétera, no fueron a la escuela. Ellos nacieron con ese don. Yo creo que me puedo contar ahí con ese grupito porque yo nací con ese don. A veces yo voy a una, yo he ido al océano, que me queda cerquita acá donde vivo, como a 15 minutos de mi casa. Yo grabo la imagen de la pintura, vengo a mi casa y lo hago exactamente como lo imaginé, en un lienzo. Entonces, para mí ese es un don increíble, algo que no lo tiene todo el mundo. Lo primero que yo les recomiendo a los juancitos inmigrantes, antes de venir, es aprendan el idioma. Porque si aprendes el idioma, vas a saber qué te están diciendo, cómo te vas a comunicar con ellos. Te van a respetar más, vas a hacer que te respeten más con el idioma. No importa si estás en Francia, si estás en Suiza, si estás en Alemania. En este caso, en el caso mío, yo vine de Estados Unidos. Yo aprendí inglés en Guatemala. Y me aterraba la idea de venir a este país y saber que no podía entenderle a nadie. Cuando yo vine a este país, ya hablando inglés, me abrieron las puertas. Fue increíble la forma en que yo empecé a conocer la cultura americana. Lo que es la cultura americana. Porque es importante que tú conozcas la cultura de donde vas a ir. Gracias a Amalia, porque Amalia es una... Ay, Dios mío. Amalia es un icono de la gastronomía guatemalteca. Yo admiro mucho a Amalia porque... Ella está promocionando nuestra gastronomía a nivel mundial. En todo el mundo. Lo que no ha hecho nadie, ella lo está haciendo paso a paso. Y es incansable. Si pueden comprar sus libros, cómpranlos. O si pueden recomendarle el libro a alguien, cómprenselo. O si quieren regalárselo a alguien, cómprenselo. Y se lo regalan a alguien. Porque es nuestra cultura. Es parte de nuestra cultura. Jóvenes, el arte es una disciplina viviente y está en todos lados. Se puede manifestar en todos los aspectos. Y tenemos, nosotros tenemos la paleta, las acuarelas, en la parte de atrás de nosotros, que es nuestro país, para darle al mundo a conocer que nosotros somos artistas impresionantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!